Vamos a hablar con Eduardo Rodríguez, el presidente del Consejo Deliberante de Olavarría. Eduardo, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día, un gusto saludarlos. A ver, ¿nos puede contar por qué surge esta iniciativa de pedirle esto al gobernador? Sí, bueno, en realidad, en la última sesión ordinaria tuvimos una importante movilización de vecinos en motos por el centro de la ciudad que se llegó hasta el recinto del Consejo. Justamente una movilización en contra de esta resolución 224-14 dictada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros hicimos un cuarto intermedio en esa sesión. Recibimos a un grupo de vecinos que lideraba esta movilización y nos comprometimos a tratar este tema en el ámbito del Consejo Deliberante. A dos días de este hecho, nosotros tuvimos una reunión donde esta comisión fue recibida por la presidencia del Consejo Deliberante, pero también por el presidente de los distintos bloques políticos que integran nuestro Consejo y recibimos un petitorio de este grupo importante que se movilizó en el centro de la ciudad con los argumentos contra la aplicación de esta resolución. Este petitorio ingresó al Consejo Deliberante y desde el Frente Renovador estamos impulsando ahora en el tratamiento que probablemente tenga lugar mañana en la sesión ordinaria que hacemos en una de las localidades de nuestro partido, que es Cierras Vallas, impulsamos una resolución, como te decía, pidiéndole al gobernador que suspenda la resolución 224-14 y además pidiéndole que tenga en cuenta al momento de dictar cualquier medida de seguridad vial que incluya motovehículos, aquellas agrupaciones que están organizadas como Anolabarría en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires y que trabajan con el tema de seguridad vial. Ese podría ser un buen paso, digo, apoyarse en estas agrupaciones precisamente o si no pedirle al gobernador en todo caso quizás no que suspenda esta cuestión pero sí que haga lugar a este petitorio para que en el caso de las organizaciones que están precisamente organizadas no sea obligatorio. Claro, en realidad los argumentos que se han esgrimido sobre la resolución y que nosotros en buena parte compartimos tienen que ver con esta suerte de estigmatización de la persona que se maneja el moto vinculada a esta figura del motochorro que en verdad realmente los episodios que hemos tenido en el interior de la provincia son muy pocos, en el caso de Lavarría realmente son muy pocos y en general cuando ha pasado un acto delictivo con alguna persona que se moviliza al moto en general la moto ha sido robada previamente para cometer el ilícito y en realidad lo que plantean los vecinos de aquí de Lavarría que se han movilizado fuertemente con este tema es que hay una suerte de estigmatización de la persona que usa la moto y además poca practicidad en la medida porque si estamos hablando de que justamente la persona que delinque en una moto roba la moto, es muy probable que también lo haga con el casco y con el chaleco y con la identificación que deba tener con lo cual la medida se torna bastante cuestionable desde ese punto de vista además de ocasionar a la gente que se moviliza al moto un doble gasto porque hay gente que no tiene una sola moto, que puede tener dos motos y que en ese caso tiene que tener un segundo casco con la impresión de la patente de la segunda moto con lo cual hace todo bastante complejo y ha fastidiado bastante a la gente en Lavarría tenemos, quiero decirte, alrededor de 20.000 titulares de motos la moto es un medio de transporte muy popular y muy económico y en general es una herramienta de trabajo con lo cual también la estigmatización de la medida ha generado una reacción bastante importante acá la policía de la provincia ha comunicado que va a comenzar a generar contravenciones por el no cumplimiento de esta medida a partir de junio, con lo cual en todos los operativos que han realizado de manera preventiva y de manera educativa en torno de concientizar sobre la medida ha generado una reacción bastante importante Eduardo, han buscado, perdón la interrupción han buscado apoyo en otras localidades también digo porque recién contamos que en Bahía Blanca esto lo aprobó el Consejo Deliberante este pedido para el gobernador Sí, nosotros cuando recibimos a la gente en la sesión nos alcanzaron varios antecedentes entre ellos el más fuerte, el de Bahía Blanca pero también hay otros distritos en general del interior de la provincia de Buenos Aires cuya realidad a veces es muy distinta a lo que puede ser la realidad de otras zonas mucho más urbanas de nuestra provincia y en general hemos tenido en cuenta básicamente el ejemplo de Bahía Blanca para plantear la misma situación y esperemos que mañana el conjunto de los concejales acuerden tratar sobre tablas este tema porque nos parece un tema muy importante para nuestros vecinos y seguramente vamos a consensuar este tratamiento sobre tablas y también este pedido de suspensión al gobernador y también el pedido de que tenga en cuenta al momento de establecer medidas de seguridad vial para los motovehículos que tenga en cuenta también a las agrupaciones porque te cuento, acá en Olavarría la agrupación Amigos de Olavarría es una agrupación que ha trabajado mucho y muy bien en temas de seguridad vial nosotros tenemos una persona que lidera este grupo que es el Gato Barberí que ha sido un corredor de motos que ha participado del Dakar que es un periodista vinculado a la motocicleta bastante conocido en el ámbito nacional y que él ha sido en buena parte partícipe de muchos de los congresos de seguridad vial y de iniciativas de seguridad vial que tienen por objeto la prevención justamente en el uso de la moto así que justamente ellos tienen mucha autoridad sobre el tema y en este caso es lo que ha primado cuando los hemos recibido en el Consejo Deliberante y hemos tomado buena parte de los argumentos que ellos han planteado para pedirle esto al señor gobernador Eduardo, le queremos agradecer por estos minutos con QM Noticias No, al contrario un gusto y a disposición como siempre Muy bien, ahí estaba Eduardo Rodríguez el presidente del Consejo Deliberante de Olavarría